No te interrumpí y sabrás entenderlo. No, no, para nada, no me molesta, de hecho me viene bien a escucharlo. El problema con los discursos de Maduro es que pueden durar... Hasta mañana. ...varias horas, ¿no? Claro, capaz que termina Navidad. Perdón que ahí se perdía el audio, ¿qué me decías? No, que capaz que termina Navidad, digo, el discurso. Sí, puede durar una eternidad. No, te decía que una parte de la ciudad, que es la parte oeste, donde está el gobierno y demás, empieza a moverse, empieza a estar en ritmo, por pedido del gobierno, digamos, recibieron órdenes de abrir los locales, de que vuelva a aparecer una ciudad. La parte de este todavía está convulsionada. La novedad más grande es que Maduro llamó a una movilización y a un recital el sábado. ¿Recital? Están ahora las vallas, uno puede verlas. Un recital, un festival de música, que ahí no se sabe qué va a hacer, trata de movilizar a su gente. Algunos especulan con qué van a mostrar las actas, qué actas, ¿no? Acá hay mucho mito sobre si en el galpón del CNE se están imprimiendo, son rumores que dicen a río vuelto. Pero no se sabe si en ese evento que pretende hacer el sábado va a mostrar las actas como él dice que las tiene, o hoy. Es una situación todavía de incertidumbre. Ahora, Joaquín, estamos viendo que Maduro habla ante gente que anota. Capaz que ahora vos no podés ver. ¿De qué es una conferencia de prensa? ¿Son periodistas? ¿Esos periodistas pueden preguntar? ¿Cómo es esto? Sí, eso es una conferencia de prensa, son periodistas acreditados. Acá en la televisión, los canales de aire, todo el tiempo son los discursos de los funcionarios públicos. Entonces, había muchos medios opositores en el momento, fueron siendo o cerrados o bloqueados, o comprados por capitales afines al gobierno, cadenas muy grandes, cuyos trabajadores son opositores en general. Pero que a la hora de informar, bueno, los dueños tienen una mirada determinada. O sea, la muchachada que vemos ahí, colegas que entiendo con las cámaras y demás, probablemente estén en contra de Maduro, pero no pueden preguntar ni escribir nada en contra. ¿Así sería? Pueden preguntar. Pueden preguntar. O sea, cada uno elige qué pregunta hace, ¿no? Sí. Pero yo le puedo preguntar, Maduro, ¿cómo le va? Trevuc de la nación más de Argentina. ¿Por qué no muestra las actas con los resultados? Primera pregunta. Segundo. ¿Es cierto que su gobierno hizo desaparecer a más de 14.000 personas y tortura a venezolanos en diferentes centros clandestinos? ¿Eso es cierto? ¿Le puedo preguntar estas dos cosas o no? Probablemente los periodistas que estén acreditados ahí no puedan preguntarle eso. Ah, ok. Y probablemente esta parábola que estaba leyendo, o este versículo de la Biblia, hacía referencia a esto, a los que no vieron pero creyeron, ¿no? Sí, sí. Una referencia a la fe. Es decir, no hace falta que vean las actas, crean en mí, leo entre líneas. Está bien, está bien, gran lectura. Muy bueno lo que está diciendo. Sí, es decir, confíen. Es decir, la experiencia sobrenatural, la experiencia aristotélica de tocar no importa, ¿viste? La experiencia. No hay nada para tocar ni para ver. Confíen en mí. Confíen en mí. Es como yo le digo a la gente, me están mirando, confíen que yo tengo pelo. Bueno, es más o menos este delirio, es un delirio entre místico y macabro, ¿no? Bueno, a mí lo que me parece, bueno, estoy acá para observar, no para opinar, pero hoy estoy hablando con gente que ha votado por el gobierno y efectivamente ese discurso de Maduro cala, la gente confía. Yo le he preguntado, hoy lo acabo de subir en mis redes, ¿qué opina de que no estén las actas? Y ellos dicen, bueno, ya van a estar. El gobierno ya las va a mostrar, tiene su tiempo. O sea, realmente el discurso, increíblemente, en alguna gente hace mella. Bueno, hay dos puntos. Sí, escuchá, escuchá, Joaquín. Pará, hay que estar en el micrófono. Joaquín, decí tus redes también, para que la gente que nos está viendo te pueda seguir, por favor. Qué bueno, muchas gracias. En Instagram, Joaquín Sánchez M. Y en Twitter, Joaquín S. Marino. Ahí estoy compartiendo todos los videos de todo lo que veo. Pero un laburo. Jenny, sí, ¿qué querés decir? Sí, respecto a eso, hay una denuncia ya de el ex vicepresidente de Colombia, estamos hablando de Santos, donde básicamente señala que con la ayuda de China, fue la denuncia que hizo, vos estarás en conocimiento, Joaquín, que con justamente la ayuda de China y la CNE, están imprimiendo todas las actas que obviamente serían apócrifas y que las va a presentar de cara a este día que vos decías que es el sábado. Y otra cosa que quería puntualizar, fíjate la caradura es de quien hoy está hablando, que es Maduro, que cuando inicia la conferencia de prensa, lo primero que dice es, me hubiese gustado que todos los medios que están acá, que son internacionales, puedan presenciar esta conferencia de prensa, esta rueda. ¿Por qué? Porque ellos son los que están básicamente en contra de Venezuela, queriendo justificar la intervención militar y todo lo que está sucediendo. Vos fijate esta situación cuando él no deja entrar a la mayoría de los medios internacionales. A nadie deja entrar, a nadie, ni veedores. A ver, Joaquín. Bueno, al principal organismo que dejó entrar fue al Centro Carter, un organismo internacional, un base en Atlanta, estadounidense. Y dijo que hubo fraude. Un organismo conmovedor internacional que estuvo auditando las elecciones anteriores en Venezuela, dijo que eran transparentes, y el Centro Carter hoy se expidió, luego de irse del país, y dijo que las elecciones en Venezuela no habían sido transparentes, que no puede certificarlas como democráticas, y fue una carta que fue un masazo para el gobierno de Maduro, que fue el que los invitó. O sea, que la gente que él invitó se expedió y en contra suyo. Sin embargo, no dijo nada al respecto. Joaquín, dos cosas. ¿Tenés idea? Capaz que trascendió el dato. Maduro dijo, hablé con un presidente de América Latina. ¿Sabés quién es? No lo sé. Yo puedo imaginar que será Arce de Bolivia, que reconoció el resultado. Y no sé si algún otro... Sí, si Omar Castro puede ser de Honduras. No sé, estoy pensando en voz alta, que también reconoció el resultado. O quizás con Lula eso ya tendría... Si fuese Lula ya eso tendría otro... Otro gobierno. O Cuba, o Díaz-Canel, ¿no? Claro, sí, correcto. Eso por lo... Y por otro, Joaquín, ¿día qué pasa? ¿Se desinfla la protesta o no? ¿O no tiene nada que ver eso? No, hoy fue un día que se desinfló. O sea, yo hoy también fui a dar vueltas por el Petare. El Petare está al este, está en la zona más opositor. Históricamente el Petare no era opositor, porque es un barrio popular. Es el barrio popular, si quieren, en términos de Argentina, la villa más grande de América Latina, incluso más grande que la Rocinha, donde ayer hubo enfrentamientos armados a la noche. Y hoy, bueno, hubo un poquito de calma. Lo mismo la oposición, hoy llamó a la calma. Yo estimo que mañana, o pasado, va a volver a ver. Esto no terminó, las protestas van a volver, van a crecer. Y porque, insisto, las protestas bajan de los barrios. Esto no es menor. Significa que las protestas bajan de los sectores populares. Sí, de los cerros. Y esto no está organizado, no es que María Corina dice, vayan a la calle y la gente sale. Sino que es absolutamente espontáneo, ¿o no? De hecho, hasta no le hacen caso, diría María Corina. Claro. Cuando la oposición cita, cita a una hora determinada, como ayer, que hubo una manifestación citada a las 11 de la mañana en la sede de Naciones Unidas, y María Corina Machado y el don Gonzalo Cucutia citan con las familias, piden que vayan con niños, con abuelos. Ahí, las concentraciones que uno puede ver, es el votante más tradicional de la oposición en Venezuela. Al margen de eso, gran parte de la oposición, gente que votó a la oposición, son de barrios populares que no responden a los llamados de la oposición. Claro. Responden a su propia bronca. Sí, Joaquín, por último, te lo dije anoche. Primero, mucho huevo, hermano, sos un crack laburando, la verdad que mi admiración, te aplaudo a la distancia. Yo tengo una profunda admiración por la gente que trabaja en la calle, mucho más que porque trabaja en los estudios. Así que, y te lo digo de verdad, Joaquín, querido, quiero cerrar con esto. Si yo me pongo una remera blanca, una remera blanca, y comienzo a caminar por una calle X de Caracas, ¿puede ser riesgoso o no? Primero, gracias por las palabras, lo valoro mucho, me conforta siempre en estas situaciones. Ayer, no, no se los dije, pero a mí me quedaba, me queda una sola remera limpia de toda mi cobertura. Escuchen esto. Y es una remera blanca que no la uso porque me parece inconveniente. En algunas zonas, mejor no tenerla. En otras, uno va a pasar desapercibido, va a aparecer un opositor más. Pero para le moverse libremente por todos lados, como debe hacer el periodismo, yo ahí la guardo como mi última remera limpia sin usar. Porque María Corina usa una remera blanca, ¿correcto? Este es el tema y se ha identificado a los sectores y militantes de la oposición con remeras blancas. ¿Estoy diciendo bien, Joaquín? Sí. Efectivamente, la oposición va a las manifestaciones sobre todo el núcleo duro de María Corina Machado vestidos de blanco. Joaquín, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. Otra vez la seguimos, hermano, la seguimos, contás conmigo. Gracias. Joaquín Sánchez Marinho, fenómeno, está en Caracas, unos huevos el pibe este, está ahí transmitiendo. Está Joey, que habló poco, quiero una mirada de Joey. Joey, ¿cómo te digo? Joey. Joey, vos has visto a estos colectivos que dicen que andan armados, tirando y matando gente. ¿Nos podés contar un poco más? Sí. De hecho, desde el inicio del chavismo, el gobierno armó gente que hoy en día podría decirse que hasta se le podría haber vuelto en contra. Y justamente tienen esta función de amedrentar, de generar miedo en las calles. Yo estuve en las calles durante varias protestas en el 2002, estuve muy cerca del tiroteo que hubo en Puente Yaguno y fue terrible porque mataban gente a tu lado. Para que quede claro, esta gente va a moto y te tiran a matar. Sí, sí, estaban desde un puente, incluso políticos. Había un concejal que desde uno de estos puentes disparaba. ¿Un concejal? Sí. ¿Disparaba con una escopeta o con qué? Pistola. Pistola, disparaba a la multitud. Hacia la multitud. Sí, directamente. Y de hecho, en esas primeras protestas que fue lo que ellos llaman golpe de Estado, hubo muchos muertos. Eso mismo sucedió en el 2012 cuando Leopoldo López, 2014, 17, 19. Es algo, es un patrón. Y lamentablemente, hoy en día, cuando se dice que se desinflan las protestas, muy posiblemente también intervenga el miedo. porque yo, por ejemplo, padre de dos niños, en el 2017 lo pensaba mucho porque lamentablemente, sí, uno salía con la esperanza de que en algún momento saliera ese gobierno, pero también estaban en mi casa esperándome mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá. Es muy fuerte, es muy complicado lo que sería salir a la calle hoy en día en Venezuela. Joe, por último, le voy a pedir unas palabras también a Rossi y a Glevis. ¿Qué es Maduro? Decime, Joe, ¿qué es Maduro? Para mí, Maduro, por supuesto, un dictador, como lo dijo anteriormente Jenny, a Rossi, perdón, un títere sí, lamentándolo mucho, Chávez antes de morir dijo, este es el que me va a suplir y la gente ciegamente lo votó y digo ciegamente porque lamentándolo mucho, sí, Chávez generó en la gente una creencia de una deidad, de un, como un dios y eso ha hecho que hoy en día todavía haya gente votando por él, es como una religión y lamentándolo mucho, sí, son tres millones de personas pero todavía hay gente que vota por él. Rossi, ¿crees que vas a poder volver a Venezuela pronto o no? Eh, no, con esto no, va a ser difícil volver a ingresar a territorio venezolano mientras esté Nicolás Maduro. ¿Vos, Glevis, crees que volvés pronto a Venezuela? No, de verdad que es un dolor muy profundo sentirse huérfano de patria, la verdad que mientras esté esa dictadura en mi país no pienso acercarme, es un peligro y además más hacemos los que estamos afuera con estos espacios que ustedes nos están regalando donde podemos visibilizar toda esta desgracia y cuando preguntas que es Maduro es un ser sin escrúpulos.